Ahora tenemos un nombre para el carácter, para el carácter que he estado tratando de un nombre para el carácter, el imaginario, se llama Imaginación o Imagination. ¿Por qué estoy así? Porque estoy viendo algo, estoy viendo para afuera, que es un día muy bonito, hoy es un día muy especial, estamos en la primera, no, estamos en la primera semana de febrero del año dos mil veintitrés y acabo de comer un poco de comida, comida china. I just ate some Chinese food and it's a really cold day, está pero bien frío, really cold. And it's a pretty nice day, un día muy bonito. Casi nunca tengo mucho que decir pero que escribir, no se les olvide para leer los poemas, la poesía y con la hormiga. Muchas gracias, yo soy Carolina. Gracias. Gracias.